La idea que dio Adriano Sosa no es tan descabellada si la analizamos, señor alcalde. La idea de adentrarnos cuatro metros en los terrenos del colegio Tonchihue puede ser una realidad. No es fácil, es un poco complejo, porque esos terrenos son del Ministerio de Educación. Todos conocemos que para lograr eso, esa propuesta que inicialmente estábamos conversando con Adriano, debemos unirnos y trabajar juntos, aprovechando que el señor alcalde es de la misma línea de gobierno, podemos conseguir esos cuatro metros hacia adentro y poder hacer una regeneración urbana de tal manera que Tonchihue sea una potencia económica del cantón Atacames, porque ese es el casco comercial de Tonchihue, es allí donde desarrollamos las actividades económicas, donde las familias de Tonchihue compran sus productos. Entonces, yo si le hago ese pedido especial a usted, Bayron, al amigo, al alcalde, al amigo de todos los que estamos aquí, que por favor analice con los técnicos, converse con el distrito, con el Ministerio de Educación, la posibilidad de que nos adentremos esos cuatro metros y podemos dejar libres los dos metros de acera para que los transeúntes puedan caminar libremente por el centro.